Que nos vayamos de aquí. Abondando las esquinas, amistades bien precisas, a paso sigiloso, mero estilo lealtoso, marchando en el barrio, más de uno encierrado, sangre por sangre, en la ley, en esta calle. Criminalidad, excesiva frialdad, esta realidad siempre enfrentará, no miento en este juego, solo espero el momento. Respeto por respeto, en este pavimento. Siempre, siempre estaremos en las calles, siempre, siempre estaremos con los nuestros, siempre, siempre estaremos en el juego, todos mis parceros con las manos arriba. Siempre, siempre estaremos en las calles, siempre, siempre estaremos con los nuestros, siempre, siempre estaremos en el juego, todos mis parceros con las manos arriba. Siempre Siempre Todos mis hermanos con las manos arriba Niños con cuchillos viven bajo grandes piedras en el barrio de las latas donde late duro el perro late al lado del canguero y hasta del grande guerrero en muchos líos Ojo se mete, hierba mala, ya nunca muere Piratas callejeros y maestros del engaño, todos los días lo que veo en mi barrio El divino niño en estas sierras ya no reina, ahora me paso, recuerde vengo de abajo Siempre, siempre estaremos en las calles, siempre, siempre estaremos con los nuestros Siempre, siempre estaremos en el juego, todos mis parceros con las manos arriba Siempre, siempre estaremos en las calles, siempre, siempre estaremos con los nuestros Siempre, siempre estaremos en el juego, todos mis parceros con las manos arriba Siempre Siempre Todos mis hermanos con las manos arriba